Hola, mi nombre es Sergio Quiroz y este es mi video del Momentum, defendiendo el Momentum más que nada. Tengo 17 años, actualmente estoy estudiando ya mi último semestre de la preparatoria. Estoy a escasos dos meses de terminarla, lo cual fue un poco raro toda la forma en la que viví mi preparatoria, no la esperaba, pero sobre todas las desventajas aprendí a sobrellevar y aprendí a disfrutar al máximo lo que es mi prepa-tec. Durante toda mi prepa conocí a personas que realmente me llenaron, que captan un vacío en mi persona y realmente me ayudaron a ser mejor, a mejorar en todos los aspectos, tanto personalmente como educativamente. Así que, por esa razón, decidí que mis mejores competencias que pude desarrollar en esta preparatoria fue de la colaboración, ya que siento que las personas que nos rodean deben de estar llenas de esencia y te deben de completar al máximo, ya que te deben de estar sumando y tú debes de estar sumando para así poder trabajar en equipo y llegar a mejores resultados, mejores tareas, mejores planes de estudio y mejores relaciones para futuros proyectos que se puedan programar. Yo creo que para mí fue un poco... me resultó fácil, la verdad, ya que yo no estaba acostumbrado a trabajar en equipo, jamás trabajé en equipo, siempre traté de hacer las cosas yo solo, pero gracias a la prepa me enseñó a que si quieres hacer las cosas rápido, hazlas tú solo, pero si quieres llegar lejos, hazlas en equipo. Realmente esta frase se me quedó mucho, porque desde el primer semestre aprendí a que si yo lo quiero hacer por mi parte, sin escuchar a los demás, voy a fallar, ya que solo es una mente la que piensa. En vez de cinco o cuatro mentes donde se pueden juntar y hacer mejores trabajos, mejores estudios, surgen mejores dudas que te ayudan a superar tus expectativas de tu trabajo para así poder llegar a un resultado más completo y sobre todo lo mejor. Mi otra parte, mi segunda competencia que yo elegí fue la autogestión, ya que durante toda la prepa siempre traté de mejorarme a mí personalmente, ya que para mí es lo que más me gusta, siempre retarme y superarme y cuando me supere, superar, es en mí del pasado. Yo creo que tanto las materias más difíciles, tanto las más fáciles, era siempre autogestión, autogestión, siempre dar lo mejor de mí, aunque fuera fácil, aunque fuera difícil, dar el doble de mí. Para ser exacto, lo que me ayudó a generar esta autogestión fueron los deportes, en especial el golf. Tuve una pequeña anécdota donde empecé a principios de preparatoria a jugar golf y para mí me resultaba sumamente difícil. No le podía dar a la pelota, pasaba entrenando sin pelota días y semanas y meses y pasó eso. Empecé a jugar con la pelota y no le daba, no podía, no hacía buenos golpes y nunca me di por vencidos. Dije, tengo que jugar bien, voy a pegarle a la pelota y voy a subirme a green en muy buenos tiegos y jamás me rendí. Pasaron muchos meses para que yo pude mejorar y al final lo hice y la verdad es que eso me enseñó mucho a siempre exigirme más, ya que siempre puedo más, jamás darme por vencido. Realmente esto en las materias se ve reflejado porque a veces cuando empezaba ya tenía una mala calificación y ya pensaba que todo se venía abajo, que ya no voy a pasar la materia, yo sé que es el primer parcial, pero si no paso el primer parcial menos voy a pasar el segundo, no se van a apuntar, va a estar más difícil y no, o sea, yo sé que hay muchos golpes en el camino, muchos desniveles, a veces puedes tener 100, a veces puedes tener 30 de calificación y jamás me di por vencido, siempre traté de mejorar, jamás reprobó una materia y yo creo que fue gracias a la autogestión. Hubo momentos donde yo pensé que la materia podría haber estado perdida, pero gracias a mi autogestión de no vamos a estudiar más, si se puede, me recupero en el siguiente, lo pude lograr. Y así es como yo logré tener una autogestión al máximo y exigirme lo mejor de mí para tener buen promedio. Cerrando mi video, quiero decir que las competencias son lo más importante y lo más fundamental para poder mejorar como persona y como estudiante. La prepa tech es algo fascinante, realmente me encantó vivir esta experiencia, ya lo dije antes, un poco rara, no como yo esperaba, pero aprendí a disfrutarla, aprendí a conocer a personas increíbles, a maestros increíbles que siempre me apoyaron, siempre me exigieron más. Y cuando pensaba que nunca podía y pensaba que me iba a rendir, jamás me rendí, las competencias son sumamente importantes y lo fueron en toda mi prepa, ya que sin ellas no hubiera podido llegar a donde estoy. Ahora me encuentro a dos meses, dos meses de terminar ya mi preparatoria y aún recuerdo ese primer día llegando a la escuela sin conocer a nadie, llegando desde lejos, levantándome sumamente temprano. Y me veo, me visualizo y pienso, lo lograste, pudiste esos tres años, realmente lo lograste y estás aquí y tú pudiste, lo lograste, llegaste ahí, llegaste confundido, llegaste con miedo, qué va a pasar, si voy a poder, va a estar muy difícil, pero mira, estás aquí, eso, felicidades. Gracias.